En las últimas horas se ha conocido que el juez cuarto penal municipal de la ciudad ha levantado la medida provisional de suspensión del proyecto Mirador del Río y de la licencia de construcción en su fallo de tutela, lo que permitirá la continuación de la obra turística que busca convertirse en el epicentro del turismo en la región. El proyecto había sido objeto de denuncias por supuestas irregularidades en la contratación y puesta en marcha, lideradas por el abogado Rafael Leonardo Granados Cárdenas, en nombre y representación de la Asociación Paseo del Río y los vendedores informales ubicados frente a la sede administrativa de Cor Magdalena. Sin embargo, el juez consideró que el distrito de Barranca Bermeja no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante. En palabras del juez, el despacho no encuentra una circunstancia de debilidad manifiesta donde se esté afectando el debido proceso o la violación de los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, confianza legítima, trabajo, protesta pacífica y la dignidad humana, que son deprecados en la presente acción constitucional para su protección. Asimismo, el juez no accedió a la práctica de las pruebas de oficio solicitadas por el actor, argumentando que era improcedente.